Hoy leemos de Thomas Mann su libro El payaso. Thomas Mann, escritor y ensayista alemán, aunque nacionalizado estadounidense. Nació el 6 de junio de 1875 en Lupec. Está considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX, espejo de la turbulenta sociedad de su época. Mann creció en Múnich, donde empezó a escribir cuentos y ensayos. Participó en varias revistas. Y ahora damos comienzo a este libro, que espero que te guste. El payaso por Thomas Mann Después de todo eso y, de hecho, como única salida digna, es tan solo el asco, el asco que me causa la vida, mi vida. El asco que me suscita todo eso, este asco que me ahoga. Me incorpora de golpe y me sacude para después lanzarme de nuevo contra el suelo. El único que quizá algún día, más tarde o más temprano, me den impulso necesario para cortar por las buenas, con todo este asunto ridículo y despreciable y largarme con viento fresco de este mundo. Con todo, es muy posible que todavía lo alargue este mes y el siguiente, que continúe comiendo, durmiendo y entreteniéndome durante un trimestre o un semestre más, de la misma manera mecánica, regular y tranquila, en la que ha transcurrido exteriormente mi vida durante este invierno, y que ha constituido una contradicción tan terrible con el asolador proceso de disolución que se estaba desarrollando en mi interior. ¿No da la impresión de que las vivencias interiores de un ser humano son tanto más intensas y corrosivas, cuanto menos comprometidas, más ajena al mundo y más sosegada sea su vida de cara al exterior? ¿Y es que no queda más remedio, hay que vivir? Y cuando te resistes a ser un hombre de acción y te retiras a la más pacífica soledad, las vicisitudes de la existencia te acometerán interiormente, y vas a tener que medir con ellas tu carácter, ya seas un héroe o un necio. Me echo con este pulcro cuaderno para contar en él mi historia. ¿Y para qué? ¿Quizás por tener algo que hacer? ¿Por deleitarme en el psicologismo, quizá, y encontrar algún alivio en la supuesta necesidad que lo ha impulsado todo? ¿La necesidad es siempre tan consoladora? ¿Quizá también para, en ciertos instantes, adquirir una especie de superioridad sobre mí mismo y disfrutar de algo vagamente parecido a la indiferencia? ¿Y es que la indiferencia, bien lo sé? Vendría a ser una especie de felicidad. Queda tan lejos de todo esa pequeña y vieja ciudad con sus calles estrechas y angulosas y sus caras con frontón, sus iglesias góticas y sus fuentes, sus personas trabajadoras honradas y sencillas, y la gran casa Patricia descolorida por el tiempo en la que yo crecí. La casa estaba en pleno centro de la ciudad y había sobrevivido a cuatro generaciones de comerciantes adinerados y respetables. Ora et labora. Ponía encima de la puerta de la casa. Y cuando uno había subido la escalera desde el espacioso San Juan de Piedra rodeado en el piso superior por la galería de madera pintada de blanco, aún tenía que recorrer un enkenso rellano y una pequeña y oscura columnada para, a través de las puertas altas y blancas, acceder al salón en el que se hallaba mi madre tocando el piano. Estaba en penumbra, ya que unos pesados cortinajes granates cubrían las ventanas, y los dioses blancos de papel de las paredes parecían sobresalir plásticamente de su fondo azul y escuchar el arranque pesado y profundo de un nocturno de Chopin que ella apreciaba por encima de todo y que siempre tocaba muy despacio, como para disfrutar de la melancolía de cada uno de sus acortes. El piano era viejo y había perdido sonoridad, pero gracias al pedal suave que velaba a los agudos como si fueran de plata vieja podía lograrse los efectos más singulares. Yo me quedaba sentado en el sólido sofá de Damasco de respaldo rígido, escuchando y contemplando embelesado a mi madre. Era de constitución pequeña y delicada y solía llevar un vestido de tela suave y de color gris perla. Su rostro delgado no era bello, pero por debajo del ondulado cabello peinado hacia los lados de un rubio tímido asomaba una carita de niña sosegada, delicada y soñadora, y cuando tocaba el piano la cabeza ligeramente ladeada parecía uno de esos ángeles diminutos y conmovedores que los cuadros antiguos muestran a los pies de la Virgen esforzándose con la guitarra. Cuando era pequeño solía contarme con su voz baja y discreta unos cuentos que no conocía nadie más. O bien se limitaba a apoyar las manos en mi cabeza que tenía reclinada en su regazo y permanecía sentado así inmóvil y en silencio. Creo que aquellas fueron las horas más felices y sosegadas de toda mi existencia. Su cabello no encanecía y me daba la impresión de que no se hacía vieja. Tan solo su constitución se iba volviendo cada vez más delicada y su rostro más delgado, sereno, soñador. Mi padre, en cambio, era un caballero alto y fornido vestido con una chaqueta de paño negra y chaleco blanco sobre el que colgaban unos quevedos de montura dorada. De entre sus patillas cortas y grises emergía redonda y fuerte la barbilla, rasurada como el labio superior, y entre las cejas siempre se le marcaban dos surcos profundos y verticales. Era un hombre poderoso, de gran influencia en los asuntos públicos. He visto gente salir con la respiración jadeante y los ojos relucientes en un encuentro con él. Y otra, humillada y desesperada, pues a veces ocurría que yo, y probablemente también mi madre y mis dos hermanas mayores, asistíamos a tales escenas. Quizá porque mi padre quería ensufrarme la ambición de llegar en la vida tan lejos como él. Aunque presumo que quizá también porque necesitaba tener su público, su peculiar manera de seguir con la mirada a la persona agraciada o defraudada, reclinando en la silla y con una mano bajo la solapa, hizo que ya de niño albergara esa sospecha. Yo por mi parte me quedaba sentado en un rincón, contemplando a mi padre y a mi madre como si estuviera escogiendo entre los dos y me planteara si la vida se vive mejor con la ensoñación de los sentidos o con la acción y el poder. Con todo, mi mirada siempre terminaba por posarse en el rostro sereno de mi madre. No es que yo hubiera sido como ella por lo que respecta a las exteriraciones de mi carácter, pues desde luego mis actividades lo eran todo menos discretas y silenciosas. Me viene a la cabeza una de ellas que para mí era preferible a cualquier clase de trato con camaradas de mi edad y con sus formas de jugar y de apasionarse y que incluso ahora, ya que tengo treinta años, me sigue llenando de alegría y de placer. Me refiero a un teatro de marionetas grande y bien equipado con el que me encerraba completamente solo en mi cuarto para representar en él los más extraordinarios tramas musicales. Para este fin, mi habitación, situada en el segundo piso en el que colgaban los retratos de los antepasados con barbas a lo Wallstein había sido oscurecida, quedando iluminada únicamente por una lámpara colocada al lado del teatrillo, pues la iluminación artificial me parecía imprescindible para acentuar la atmósfera. Yo tomaba asiento justo delante del escenario, pues era el director de orquesta y mi mano izquierda descansaba sobre una gran caja redonda de cartón que constituía el único instrumento visible. Entonces salían a escena los artistas que participaban en la obra y que yo mismo había dibujado con plumillas recortando y provisto de listones de madera para que pudieran tenerse de pie. Eran caballeros con abrigo y sombreros de copa y damas de extraordinaria belleza. Buenas noches decía yo señoras y señores ¿están ustedes bien? Hoy he venido pronto pues todavía tenía que hacer algunos preparativos pero ya debe ser hora de que me vaya a los camerinos. Y los artistas se iban a los camerinos situados detrás del escenario para regresar muy pronto completamente transformados en abigarrados personajes teatrales para a través del agujero que yo había recortado en el telón interesarse por el nivel de ocupación de la sala aquella noche. Y el caso es que la sala no andaba nada escasa de público. Yo mismo me daba con el timbre la señal de inicio de la representación a lo que alzaba la batuta y me quedaba disfrutando por unos instantes del gran silencio que suscitaba este gesto. Sin embargo a un nuevo movimiento mío pronto empezaba a resonar el sordo y sugerente fragor de los tambores que constituía el arranque de la obertura y que yo ejecutaba con la mano izquierda golpeando la caja de cartón. Entonces entraban las trompetas los clarinetes las flautas cuyo carácter y tono yo imitaba incompletamente con la boca y la música proseguía hasta que un poderoso creestendo hacía subir el telón y se iniciaba el drama en algún bosque oscuro o en una sala suntuosa. Yo había estructurado previamente el drama en la imaginación pero había que improvisar una a una todas las escenas y todo lo que sonaba como si fueran cantos dulces y apasionados acompañados por los silbantes clarinetes y la retumbante caja de cartón eran versos extraños y grandilocuentes llenos de palabras grandes y audaces que a veces incluso rimaban aunque raramente expresaban un contenido inteligible sin embargo la ópera seguía su curso mientras yo golpeaba el tambor con la mano izquierda cantaba y tocaba con la boca y no solo dirigía las figuras de la representación por medio de la mano derecha con la mayor atención sino también todo lo demás de manera que al final de cada acto resonaba un aplazo entusiasta el telón tenía que subirse una y otra vez y a veces incluso era necesario que el director de orquesta se diera la vuelta sobre su asiento y manifestara su agradecimiento a la habitación vacía con expresión simultáneamente orgullosa y halagada ciertamente cada vez que cerrar mi teatrillo después de una de esas agotadoras representaciones notaba que me ardía la cabeza me sentía invadido por una fatiga feliz como la que debe experimentar un gran artista que culmina triunfante una obra en la que ha puesto lo mejor de su talento este juego siguió siendo mi ocupación favorita hasta los 13 o 14 años como debieron de transcurrir mi infancia y mi adolescencia en esta casona en cuyas estancias inferiores mi padre dirigía sus negocios mientras arriba mi madre se perdía en ensoñaciones en alguna bota cauto cava queda irreflexivamente el piano al tiempo que mis dos hermanas dos o tres años mayores que yo trajinaban en la cocina y en los armarios de la ropa recuerdo bien poca cosa lo que sí sé todavía es que yo era un chico increíblemente alegre que sabía ganarse el respeto y el aprecio de sus compañeros de colegio gracias a su procedencia privilegiada a su modélica capacidad para imitar a los maestros y para realizar mil pequeñas actuaciones distintas y por emplear una forma en cierto modo más refinada de expresión las clases sin embargo me iban mal pues estaba demasiado ocupado en encontrarle al lado cómico los movimientos del maestro como para poder prestarle atención a los demás y en casa tenía la cabeza demasiado llena de versos temas operísticos y toda clase de necedades como para haberme hallado seriamente en situación de trabajar va dijo mi padre cuyos surcos de entrecejos se volvían más profundos después de que le hubiera llevado al salón mi boletín de notas y él con la mano bajo la solapa hubiera leído el papel desde luego me da bien pocas alegrías se puede saber qué va a ser de ti si tienes la bondad de decírmelo en esta vida nunca vas a destacar en nada eso me dejaba apesombrado con todo no impedía que después a la cena ya les estuviera leyendo en voz alta a mis padres y hermanas un poema que había estado escribiendo durante la tarde mi padre se reía tanto que los quevedos le saltaban de un lado a otro sobre el chaleco blanco menudas majaderías exclamaba una y otra vez pero mi madre me atraía a su lado me apretaba el pelo de la frente y decía no está mal hijo mío yo creo que tiene un par de momentos muy bonitos más adelante cuando ya fui un poco mayor aprendí por mi propia cuenta una manera peculiar de tocar el piano empezaba por pulsar los acordes en fa sostenido mayor pues me atraían especialmente las teclas negras a partir de ahí me buscaba transiciones hacia los restantes modos y poco a poco dado que me pasaba largas horas sentado al piano logré alcanzar cierta habilidad en los pasos que ejecutado sin ritmo ni melodía llevaban de una armonía a otra al tiempo que les imprimía esas místicas alterancias toda la expresión de que era capaz mi madre decía tiene una forma de tocar que denota buen gusto y se ocupó de que recibe las clases a las que solo asistí durante medio año pues realmente eso de aprender la posición de los dedos o el ritmo pertinente no era lo mío en fin los años fueron pasando y a pesar de las preocupaciones que me ocasionaba la escuela fui creciendo como un chico muy alegre me desenvolvía felizmente y era muy apreciado en el círculo de mis conocidos y parientes y me mostraba a vil y encantador solo por el placer de hacerme el agravable a pesar de que empezaba a despreciar por puro instinto toda aquella gente seca y carente de fantasía una tarde cuando tenía unos 18 años y me hallaba en el umbral de uno de los cursos superiores espié una breve conversación que mantuvieron mis padres sentados a la mesita redonda del salón sin saber que yo estaba tumbado sin hacer nada en el alfícer de la ventana del comedor contiguo contemplando el pálido cielo que asomaba por encima de las casas con frontón en cuanto oí mencionar mi nombre me acerqué en silencio a la gran puerta de los batientes que se había quedado entreabierta mi padre estaba reclinado en su sillón con las piernas cruzadas mientras sostenía con una mano el informe bursati sobre el regazo y con la otra se acariciaba lentamente la barbilla que le asomaba entre las patillas mi madre estaba sentada en el sofá con su sereno rostro inclinado sobre una labor de bordado había una lámpara prendida entre los dos mi padre dijo en mi opinión debemos sacarlo pronto de la escuela y ponerlo como aprendiz en un negocio de envergadura oh dijo mi madre muy afligida alzando la vista a un niño de tanto talento mi padre guardó silencio un instante mientras se soplaba cuidadosamente una mota de polvo de la chaqueta después se encogió de hombros extendió los brazos mostrándole a mi madre las dos palmas y dijo si es que presupones querida que para la actividad de comerciante no hace falta ninguna clase de talento estás muy equivocada por otra parte el chico nunca llegará a nada en la escuela tal como para mi desgracia me veo obligado a reconocer cada vez con mayor claridad ese talento suyo del que me hablas es como el de un payaso a lo que me apresuro añadir que no menosprecio de ningún modo esa clase de cosas el chico sabe ser encantador cuando quiere es capaz de tratar con la gente de divertir y halagarla siente la necesidad de caer bien y de alcanzar éxitos más de uno ha hecho fortuna con esa clase de capacidades y en vista de su indiferencia general por todo creo que con ella resulta relativamente adecuado para convertirse en un comerciante de altura dicho esto mi padre se reclinó de nuevo con satisfacción sacó un cigarrillo del estuche y lo encendió lentamente seguramente tienes razón dijo mi madre mirando melancólicamente a su alrededor solo que muchas veces he creído y en cierto modo he esperado que alguna vez llegara a convertirse en artista es verdad que su talento musical que se ha quedado a medio formar no podemos atribuirle mucha importancia pero ¿te has dado cuenta de que últimamente desde que vistió aquella pequeña exposición artística se dedica un poco a dibujar? creo que lo que lo hace no está nada mal me da la impresión mi padre expulsó el humo se acomodó en el sillón y replicó brevemente todo eso son payas hadas y criaturadas por lo demás lo mejor será que le preguntemos directamente a él por sus deseos pues bien ¿qué deseos iba a tener yo? la perspectiva de provocar un cambio en mi vida exterior me animó mucho así que me declaré dispuesto con cara muy seria a dejar la escuela para hacerme comerciante y terminé entrando como aprendiz en el gran comercio de maderas del señor Chi Fok abajo junto al río fue un cambio que se desarrolló totalmente de cara al exterior claro está mi interés por el gran comercio de maderas era extremadamente escaso y sentado en mi silla giratoria bajo la luz de gas de una oficina estrecha y oscura me sentía tan extraño y ausente como meses antes en el banco de la escuela pero tenía menos preocupaciones ahí estaba la diferencia el propietario un hombre obeso de cara enrojecida y una barba gris y dura de barquero se ocupaba poco de mí pues la mayor parte del tiempo la pasaba en el aserradero que quedaba bastante lejos de las oficinas y del almacén y los empleados de negocio me trataban con respeto por mi parte solo mantenía trato amistoso con uno de ellos un joven alegre de talento y de buena familia al que ya había conocido en la escuela y que por cierto se llamaba Chilin enseguida se unió a mí para burlarse de todo el mundo aunque manifestaba un vivo interés por el comercio de maderas y ningún día dejaba de expresar su propósito de convertirse de un modo u otro en un hombre rico yo en cambio resolvía mecánicamente mis cometidos indispensables con el fin de pasar el resto del tiempo deambulando en el almacén entre las pilas de tablones y los operarios contemplando el río a través de la elevada reja de madera viendo pasar de vez en cuando un tren de mercancías por la otra orilla y mientras tanto pensar en una representación teatral en un concierto al que hubiera asistido o en un libro que estuviera leyendo leía mucho leía todo lo que tenía a mano y resulté ser una criatura altamente impresionable me parecía comprender sentimentalmente a cada personalidad literaria me identificaba con ella y pasaba el tiempo necesario pensando y sintiendo en el estilo del libro hasta que otro venía a ejercer en mí una nueva influencia a partir de entonces cuando pasaba el tiempo en mi habitación la misma en la que antaño montara mi teatrillo de marionetas lo hacía sentado con un libro en las rodillas mientras contemplaba los retratos de mis antepasados para paladear en mi interior el tono del lenguaje al que me estaba entregando mientras me invadía un caos estéril de reflexiones a medias y de visiones fantasiosas mis hermanas se habían casado una tras otra y yo cuando no estaba trabajando bajaba a menudo al salón donde mi madre algo enfermiza y de rostro cada vez más infantil y sereno solía quedarse completamente sola después de que ella me hubiera tocado a Chopin y yo le hubiera mostrado mi nueva ocurrencia para una ligadura de armonías me preguntaba a veces si me sentía satisfecho con mi profesión y si era feliz y si no hay duda de que yo era feliz no tenía mucho más de 20 años mi situación vital era todo menos provisional y me había familiarizado con la idea de que ni siquiera tenía la obligación de pasarme toda la vida en el negocio de maderas o en un comercio maderero de envergadura aún mayor sino que algún día podría librarme de todo para abandonar aquella ciudad con sus casas de frontón y seguir mis inclinaciones a cualquier otro lugar del mundo leer novelas buenas y escritas con refinamiento ir al teatro tocar un poco de música ¿feliz? pero comía estupendamente iba inmejorablemente vestido y ya muy pronto quizá durante mis años de escolar por ejemplo cuando veía como compañeros pobres y mal vestidos solían encogerse frente a mí y mis iguales y reconocernos de buen grado con una especie de halagadora timidez como los señores y los que marcan el tono había adquirido alegre conciencia de que yo formaba parte de los superiores de los ricos y de los envidiados que resulta que tienen el derecho de bajar la mirada con benevolente destenga hacia los pobres los infelices y los envidiosos ¿cómo no iba a ser feliz? que todo siguiera su curso para empezar tenía su encanto sentirse extraño superior y alegre entre todos aquellos familiares y conocidos de cuya estrechez de miras me burlaba al tiempo que por el puro placer de agradar salí a su encuentro con avil amabilidad regodeándome de buen grado en el confuso respeto por mi existencia y por mi forma de ser que todos me manifestaban ya que aún sin estar del todo seguros creían ver en ellas algo de rebeldía y extravagancia empezó a producirse una transformación en mi padre cuando se sentaba la mesa a las cuatro los surcos del entrecejo serían un día más a cada día que pasaba y ya no se metía la mano bajo la solapa de la americana con gesto importante sino que mostraba una actitud reprimida nerviosa y tímida un día me dijo eres lo bastante mayor para compartir conmigo las preocupaciones que me están minando la salud por lo demás tengo el deber de dártelas a conocer para que no te entregues a falsas esperanzas por lo que respecta a tu situación futura sabes que los matrimonios de tus hermanas nos han exigido unos sacrificios considerables en los últimos tiempos la empresa ha sufrido graves pérdidas las suficientes para reducir considerablemente nuestro patrimonio soy un hombre viejo me siento desanimado y no creo que sea posible cambiar gran cosa en esta situación te ruego tomes nota de que en el futuro vas a tener que depender de ti mismo pronunció estas palabras unos dos meses antes de su muerte un día alguien lo encontró macilento paralizado y balbuceante en la butaca de su despacho privado y una semana después la ciudad entera acudía a su entierro mi madre delicada y silenciosa solía quedarse sentada en el sofá frente a la mesita redonda del salón normalmente con los ojos cerrados cuando mis hermanas y yo nos ocupábamos de ella podía ser que no sonriera ocasionalmente y asintiera con la cabeza pero después seguía callada e inmóvil las manos entrelazadas en el regazo contemplando con ojos muy abiertos y la mirada extraña y triste a uno de los dioses de papel pintado cuando llegaron los señores de Levita para rendir cuentas sobre el desarrollo de la liquidación de bienes también se limitó a asentir y después volvió a cerrar los ojos y nunca tocaba Chopin y cuando de vez en cuando me acariciaba silenciosamente la cabeza su mano pálida delicada y fatigada temblaba perceptiblemente apenas un año después de la muerte de mi padre se fue a la cama y murió sin una queja sin la menor lucha por seguir viviendo todo eso por fin había terminado que me retenía ya en aquel lugar los negocios se habían sido liquidados bien o mal el caso es que la parte de la herencia que me había correspondido era de unos cien mil marcos y eso bastaba para independizarme de todo el mundo tanto más cuanto que por algún motivo sin importancia me habían declarado no apto para el servicio militar nada me seguía vinculando ya con aquella gente entre las que había crecido que me contemplaban con extrañeza y asombro crecientes y cuya concepción de la vida era demasiado unilateral como para que yo hubiera podido sentirme tentado adaptarme a ella incluso admitiendo que ellos me conocieran bien como un perfecto inútil el caso es que también yo me reconocía como tal con todo era lo suficientemente escéptico y fatalista como para en palabras de mi padre tomar por el lado bueno mi talento de payaso de modo que alegremente dispuesto como estaba a disfrutar de la vida a mi manera no me sentía nada insatisfecho conmigo mismo retiré mi pequeña fortuna y casi sin despedirme abandoné la ciudad para irme de viaje los tres años que siguieron a ese momento y en los que me entregué con ansiosa predisposición a mil impresiones nuevas ricas y cambiantes permanecieron en mi recuerdo como un sueño hermoso y lejano cuánto tiempo desde que pasé una noche de fin de año entre las nieves y el hielo en compañía de los monjes de Simplón y que deambulé por la piz de Verona que desde Bongo San Espíritu me sentí por primera vez bajo las columnatas de San Pedro dejando que mis intimidados ojos se perdieran en aquella plaza descomunal que bajé la vista desde el corso Vittorio Manuel sobre la blancura reluciente de la ciudad de Nápoles y vi hundirse en el mar a lo lejos la grandiosa selueta de Capri en realidad apenas hace más de seis años yo vivía con gran precaución y atiniéndome a mi situación siempre en sencillas habitaciones alquiladas y en pensiones económicas con todo dada la frecuencia con que cambiaba de lugar y puesto que al principio me resultaba difícil librarme de mis costumbres de burguesa acomodado resultó inevitable que gastara un poco más de la cuenta me había asignado quince mil marcos de mi capital para mis años de pedregrinaje no hay duda de que superé esa suma por lo demás me sentí a gusto entre la gente con la que iba entrando en contacto aquí y allá a lo largo del trayecto a menudo existencias desinteresadas pero muy interesantes es verdad que para ellas yo ya no era objeto de respeto como en mi entorno anterior pero por otra parte tampoco tenía que temer que me importunaran con miradas o preguntas extrañas con esa especie de talento social que me caracterizaba en las pensiones podía llegar a disfrutar de un verdadero aprecio entre el resto de viajeros lo que me recuerda una escena que se produjo en el salón de la pensión rodeado de un grupo de franceses de edades diversas yo había empezado a improvisar de oído en el pianito con gran profusión de gestualidad trágica canto declamatorio y armonía rodantes un drama musical de Richard Wagner y justo había terminado de tocar entre grandes aplausos cuando se acercó a mí un anciano al que casi no quedaban pelos en la cabeza y cuyas patillas blancas y ralas caían flotando sobre su chaqueta gris de viaje me cogió las dos manos y exclamó con lágrimas en los ojos pero esto es asombroso es asombroso mi caro señor le juro que hacía treinta años que no me divertía tan maravillosamente me permitirá usted que le dé las gracias de todo corazón ¿verdad? es preciso que usted se haga actor o músico bien es verdad que en tales ocasiones sentía algo de la insolencia propia de un gran pintor que estando entre amigos accede a pintar una caricatura ridícula e ingeniosa sobre la mesa sin embargo después de cenar me retiré a solas al salón y pasé una hora solitaria y melancólica ocupado en acarrancarle aquel instrumento unos acordes en los que creí reflejar la impresión que había causado en mí la contemplación de Palermo desde Sicilia había rozado fugazmente el continente africano viajando después hasta España y fue allí cerca de Madrid en el campo en invierno una tarde nublada y lluviosa cuando sentí por la primera vez el deseo de regresar a Alemania y también la necesidad pues independientemente del hecho de que empezaba a añorar una vida tranquila regulada y sedentaria no resultaba difícil calcular que mi llegada a Alemania y aún con todas las limitaciones que me había impuesto habría llevado gastados unos 20.000 francos no vacilé demasiado en iniciar un lento regreso a través de Francia país en el que pasé cerca de medio año prolongando mi estancia en las distintas ciudades y recuerdo con melancolía claridad la noche de verano en la que entré en la estación de la ciudad paraciega de Alemania central que ya había escogido como destino final al principio de mi viaje ahora regresaba algo mejor informado provisto de algunas experiencias y conocimientos y lleno de una alegría infantil por poderme procurar con mi despreocupada independencia y mismo de estos medios una existencia plácida y contemplativa en este lugar por aquel entonces tenía 25 años el lugar no estaba mal elegido era una ciudad de dimensiones considerables aunque sin el trasiego demasiado ruidoso de una gran ciudad ni una actividad comercial excesiva y desagradable al tiempo que ofrecía algunas plazas antiguas bastante dignas de atención y una vida callejera que no carecía de viveza ni tampoco de cierta elegancia sus alrededores contaban con diversos puntos agradables pero yo siempre he preferido el paseo bellamente diseñado que lleva hasta el monte Lachimberg una colina estrecha y alargada por cuya pendiente se extiende gran parte de la ciudad y desde la que se disfruta de una amplia vista de las casas las iglesias y los suaves meandros del río hasta que se pierden en el horizonte algunos de sus tramos sobre todo cuando en las tardes luminosas de verano toca alguna banda militar y hay carruajes y paseantes deambulando por doquier recuerdan un poco el pincio pero aún hoy voy a tener ocasión de referirme a este paseo nadie puede imaginarse el ceremonioso placer que me produjo habilitarme la espaciosa habitación con dormitorio contiguo que me había tomado en alquiler más o menos en el centro de la ciudad en una zona muy animada aunque la mayoría de los muebles de mis padres habían pasado a posesión de mis hermanas al menor me había correspondido a mí los que yo siempre había utilizado objetos vistosos y sólidos que llegaron a la ciudad junto con mis libros y los retratos de los dos antepasados pero sobre todo con el viejo piano de cola que mi madre me había asignado de hecho cuando todo estuvo debidamente colocado y ordenado cuando las fotografías que había coleccionado a lo largo de mis viajes yo adornaban todas las paredes al igual que el pesado escritorio de caoba y la abombada cómoda y cuando yo ya confortablemente instalado me acomodé en una butaca junto a la ventana para contemplar alternativamente las calles del exterior y mi nueva vivienda no fue como el bienestar que sentí y aún así y no se me ha olvidado ese instante aún así junto a aquella satisfacción y confianza había otra cosa más que se agitaba en mí una leve sensación de desasosiego y de inquietud la callada conciencia de estar experimentando alguna clase de indignación y rebelión contra un poder amenazador el pensamiento levemente opresivo de mi situación que hasta aquel entonces sólo había sido provisional por primera vez exigía ser contemplada como algo definitivo e inalterable no voy a ocultar que esta y otras sensaciones parecidas se repitieron de vez en cuando pero pueden siquiera evitarse esas horas vespertinas en las que uno mientras mira la penumbra creciente del exterior y quizá contemple una lluvia lenta y suave se convierte en víctima de corazonadas sombrías en cualquier caso tenía claro que mi futuro estaba plenamente asegurado había confiado la suma redonda de 80.000 marcos al banco de la ciudad y los intereses que diantres son malos tiempos comportaban unos 600 marcos al trimestre y por tanto me permitían vivir dignamente proveerme de lectura y visitar de vez en cuando algún teatro sin excluir alguna que otra distracción más ligera a partir de entonces mis días transcurrieron realmente según el ideal que había constituido desde siempre mi meta me levantaba hacia las 10 desayunaba y hasta el mediodía pasaba un rato tocando el piano y ocupado en la lectura de alguna revista literaria o de algún libro a continuación subía paseando la calle hasta el pequeño restaurante que visitaba con regularidad comía y entonces daba un paseo más prolongado por las calles y siguiendo las murallas hasta los alrededores de la ciudad y a Lechenberg después regresaba a casa y retomaba las ocupaciones de la mañana leía tocaba música y a veces incluso me entretenía practicando una especie de arte de dibujo o redactaba cuidadosamente alguna carta los días en los que no asistía al teatro ni a ningún corciento después de cenar me pasaba el rato en el café y leía los periódicos hasta que llegara la hora de ir a dormir pero los días resultaban buenos si hermosos y de contenido satisfactorio si me había salido algún motivo que me pareciera nuevo y bello al piano o si al partir de la lectura de algún relato o de la contemplación de un cuadro me había dejado invadir por un estado de ánimo de persistente delicadeza por lo demás no voy a ocultar que a la hora de establecer mis disposiciones económicas obraba con cierto idealismo proponiéndome muy seriamente dotar a mis días de todo el contenido que me fuera posible comía modestamente normalmente mantenía un solo traje y en definitiva limitaba cuidadosamente mis necesidades físicas para a cambio estar en situación de pagar un alto precio por una buena butaca en la ópera o en un concierto comprarme nuevas publicaciones literarias o visitar tal o cual exposición artística pero los días fueron pasando y se convirtieron en semanas y meses aburrimiento lo reconozco uno no siempre tiene a mano un libro capaz de prestar contenido a toda una sucesión de horas por otra parte has tratado sin el menor éxito de desarrollar unas fantasías al piano estás sentado frente a la ventana fumas cigarrillos y de forma irresistible te acosa un sentimiento de antipatía hacia todo el mundo y hacia ti mismo el desasosiego te invade de nuevo ese desasosiego de tan aciago recuerdo y te levanta de un salto y pones tierra de por medio para una vez en la calle con el alegre encogimiento de hombros de quien es feliz contemplar a la gente de oficio y a los trabajadores demasiado incapacitados espiritual y materialmente para el ocio y el deleite estás un muchacho de 27 años en situación de crecer en serio en el carácter definitivamente invariable de su situación por probable que dicha invariabilidad pueda resultar el trinar de un pájaro una diminuta porción de azul del cielo algo confusamente soñado a medias durante la noche todo eso es adecuado para vencer un repentino caudal de vagas esperanzas en su corazón y llenarlo con la festiva expectativa de una felicidad grande e imprevisible yo vagaba de día en día en actitud contemplativa sin meta alguna ocupado por tal lo cual diminuta esperanza aunque solo se tratará del día de la publicación de una revista entretenida imbuido por la enérgica convicción de ser feliz y de vez en cuando algo fatigado de tanta soledad es cierto que no eran precisamente pocas las horas en las que me invadía el mal humor a causa de mi falta de relaciones y de socialización pues es necesario explicar esa carencia me faltaba todo vínculo con la alta sociedad y con los círculos privilegiados de la ciudad por otra parte para introducirme como juerguista entre la genueste lloré sabe Dios que me faltaban los medios necesarios y el circuito bohemio pero yo soy una persona de educación llevo ropa limpia y un traje sin remendar y decididamente no le veo ninguna gracia a mantener conversaciones anárquicas con jóvenes desaliñados en mesas perigosas de absenta en definitiva no había ningún círculo social concreto del que yo pudiera formar parte de una manera natural y las relaciones que a veces se daban por azar eran raras superficiales y frías por culpa mía tal como no vacilaré en admitir pues también en tales casos impelido por un sentimiento de inseguridad me mantenía reservado y con la desagradable conciencia de no poder decirle de forma clara concisa y respetable ni siquiera a un pintor desastrado quién y qué soy en realidad por otra parte bien es cierto que yo había roto con la sociedad y renunciado a ella cuando me tomé la libertad de seguir mi propio camino sin prestarle ningún tipo de servicio y si yo para ser feliz hubiera necesitado la gente también tendría que preguntarme si en tal caso al cabo de una hora no estaría ocupado enriqueciéndome por el bien colectivo como comerciante de altura ganándome así la envidia y el respeto generales con todo con todo el hecho era que el aislamiento filosófico me disgustaba se negaba de pleno a coincidir con cualquier concepción de felicidad y con mi propia conciencia o convicción de estar siendo feliz cuya firmeza por otra parte y de eso no me cabía duda resultaba poco menos que inamovible no ser feliz o ser infeliz resultaba concebible siquiera no eso era algo completamente inconcebible y con esta conclusión liquidaba por lo pronto la pregunta hasta que volvían esos momentos en los que ese estar para sí ese aislamiento y esa marginalidad se resistían a parecerme bien o incluso no me lo parecían en absoluto sumiéndome en un humor alarmantemente osco osquedad es esta una característica de quien es feliz recordaba mi vida en casa en aquel limitado círculo en el que me había movido siendo alegremente consciente de mi predisposición genial y artística un joven sociable encantador con júbilo en los ojos y con burlas y benévola superioridad para todos los demás un muchacho un poco singular aunque apreciado a ojos de la gente por entonces yo era feliz y a pesar de verme obligado a trabajar en el gran comercio de maderas ¿y ahora? ¿y ahora qué? pero acaban de publicar un libro de enorme interés una nueva novela francesa que me he permitido el lujo de comprar y de la que confortablemente acomodado en mi butaca voy a disfrutar ociosamente de nuevo trescientas páginas repletas de buen gusto ingenio y arte selecto a he sabido organizar la vida a mi gusto ¿acaso no soy feliz? es ridícula esa pregunta ridícula y nada más de nuevo de nuevo en la situación al que que no ha conseguido ahuyentar hace solo un par de horas aún me hallaba bajo la influencia que había causado en mí una gran obra de arte una de esas creaciones descomunales y terribles que con la pompa decadente de un dileantantismo desvergonzante genial sacuden anestesian atormentan embriagan y aniquilan mis nervios todavía tiemblan mi fantasía está agitada extraños humores suben y bajan de mi interior sentimientos de nostalgia fervor religioso triunfo paz mística y hay en ello una necesidad que los acrecienta continuamente de nuevo que pugna por expulsarlos de mi interior la necesidad de manifestarlos de comunicarlos de mostrarlos de hacer algo de todo eso y si efectivamente yo fuera un artista y estuviera capacitado para expresarme por medio del sonido la palabra o la imagen o incluso y eso sería lo mejor por todos estos medios al mismo tiempo al fin y al cabo es verdad que se hace un montón de cosas por poner sólo un ejemplo sé sentarme al piano encerrado en mi cuarto y entregarme de lleno a la expresión de mis más bellos sentimientos y eso debería resultarme más que suficiente pues si para ser feliz necesitara de la gente de acuerdo admitámoslo por un momento pero y si también fuéramos a suponer que le doy cierta importancia al éxito a la fama al reconocimiento a los elogios a la envidia al amor por el amor de Dios sólo con recordar aquella escena en el salón de Palermo me veo obligado a reconocer que en el presente instante un incidente de esa índole supondría para mí un estímulo incomparablemente benefactor pensándolo bien no puedo por menos de confesar a mí mismo que establezco la siguiente distancia sofística y ridícula entre dos conceptos la distinción entre felicidad interior y exterior la felicidad exterior ¿qué es eso en realidad? hay cierta clase de personas hijos predilectos de Dios a los que parece cuya felicidad es el genio y cuyo genio es la felicidad personas luminosas que se pasan por la vida de una forma ligera agradable y benévola y con el reflejo del sol en sus ojos mientras todo el mundo las rodea y las admira elogia envidia y quiere ya que incluso envidia es incapaz de odiarlas pero ellas miran a su alrededor como si fueran niños burlonas mimadas caprichosas descaradas con una sola amabilidad segura de su felicidad y de su genio y como si las cosas no pudieran ser de ninguna otra manera por lo que a mi respecta no voy a negar la debilidad de querer ser una de esas personas y tenga o no motivos para ello se me antoja una y otra vez que algún día llegaré a hacerlo desde luego tenga o no motivos pues seamos sinceros de lo que verdaderamente se trata de que nos consideramos porque nos tenemos que aparentamos ser y que tenemos la seguridad de estar aparentando quizá lo que realmente me pasa es que yo he renunciado a esa felicidad exterior al retirarme del servicio a la sociedad y organizar la vida sin la gente pero de que estoy satisfecho con ello naturalmente no hay que dudar ni un instante no se puede dudar no se debe dudar pues voy a repetirlo una vez más y esta vez con desesperada insistencia quiero y tengo que ser feliz a mí la felicidad entendida como una especie de mérito genio dignidad y encanto por una parte y la infelicidad concebida como algo feo sombrío desperciable y en una palabra ridículo por otra constituyen un punto de vista demasiado profundamente anclado en mi interior como para que aún pudiera tenerme algún respeto a mí mismo en caso de ser infeliz ¿cómo podría permitirme ser infeliz? ¿qué clase de papel tendría que desempeñar entonces frente a mí mismo? ¿no tendría que agazaparme en la oscuridad como en una especie de murciélago o de lechuza acechando envidioso a la criatura luminosa esa persona feliz y encantadora tendría que odiarla con esa clase de odio que no es sino amor envenenado y despreciarme agazaparme en la oscuridad y ahora me viene a la cabeza lo que hace algunos meses estuve pensando y sintiendo en algún que otro momento respecto a mi posición marginal y mi aislamiento filosófico y el desasosiego se anuncia de nuevo ese angustioso desasosiego que tan asiago recuerdo y la conciencia de estar experimentando alguna clase de indignación contra un poder amenazador claro que por esta vez supe encontrar un consuelo una distracción un narcótico y también para la siguiente y para otra más pero todo eso volvió de nuevo volvió miles de veces en el transcurso de los meses y de los años hay días de otoño que son como un milagro el verano ha pasado ya fuera hace tiempo que las hojas han empezado a amarillear y en la calle el viento lleva días soplando por todas las esquinas mientras en las acequias borbotean turbios arroyuelos y tú ya has aceptado la situación ya te has sentado por así decirlo al calor de la estufa para dejar que el infierno pase sobre ti sin embargo una mañana al levantarte descubres con incrédulos ojos que a través de los resquicios de las cortinas una delgada franja de azul luminoso resplandece en el interior de tu habitación sorprendido salta de la cama abren la ventana y una oleada de titilante luz solar te sale al encuentro y al mismo tiempo a través del ruido de la calle percibes un sonoro y alegre trinar de pájaros mientras te sientes como si con el aire fresco y ligero de un día de octubre estuviera respirando también los aromas incomparablemente dulces y prometedores que pertenecen por lo común a los vientos de mayo es primavera resulta evidente que es primavera a pesar del calendario y entonces te vistes y a toda prisa a través de las calles corres bajo ese cielo luminoso y sales al campo uno de estos días tan inesperados y notables amaneció hace ya cuatro meses ahora estamos a principios de febrero y ese mismo día tuve ocasión de ver algo excepcionalmente hermoso estaba levantado desde las nueve de la mañana y henchido por completo de un humor ligero y alegre y de una vaga esperanza de transformaciones sorpresas y felicidad tomé el camino que conducía a Lechenberg ascendí por el extremo derecho de la colina y la recorré longitudinalmente por toda la loma atiniéndome siempre al margen del paseo principal y caminando junto a la balaustrada baja de piedra para poder disfrutar plenamente durante todo el trayecto que dura más o menos media hora de la vista sobre la ciudad que desciende en una pendiente ligeramente arrellanada y sobre el río cuyos meandros se entelleaban al sol y se fundían tras las verdes colinas en el soleado horizonte aún no había prácticamente nadie ahí arriba los bancos dispuestos más allá del camino estaban solitarios y aquí allá asomaba una estufa entre los árboles de un blanco resplandeciente por el sol mientras de vez en cuando aún caía alguna que otra hoja marchita sobre ella el silencio al que yo atendía cautivado mientras caminaba con la vista aladeada para contemplar el diáfano panorama permaneció imperturbado hasta que llegué al final de la colina y el camino empezó a descender entre viejos castaños una vez aquí empezaron a resonar cascos de caballos y el rodar de un coche a mis espaldas un coche que se acercaba rápidamente al trote y al que tuve que dejar paso más o menos a media pendiente me hice a un lado y me detuve era un pequeño coche de caza muy ligero y de dos ruedas tirado por dos grandes alazanes relucientes y que resoplaban animadamente la rienda la sostenía una joven dama de unos 19 o 20 años junto a la que se sentaba un anciano caballero de apariencia majestuosa e irrespetable con un bigote como atusado a la ruse y cejas espesas y blancas un criado vestido con una sencilla librea negra y plateada decoraba el asiento trasero al arrancar la pendiente habían refrenado la velocidad de los caballos haciéndolos ir al paso ya que uno de ellos parecía nervioso e inquieto el animal se había ladeado alejándose bastante de la lanza apretada a la cabeza contra el pecho e hinchaba las esbeltas paltas con tan tensa resistencia que el anciano un poco preocupado se inclinó hacia adelante para auxiliar a la dama con su mano izquierda elegantemente enguantada a tirar las riendas la conducción solo parecía haberle sido confiada de forma provisional y medio en broma por lo menos daba la impresión de que guiaba el coche con una especie de superioridad infantil e inexperiencia al mismo tiempo la dama hizo un serio y fugaz demanda y dignación con la cabeza mientras trataba de tranquilizar al animal que iba trastabilando era morena y delgada sobre su cabello que llevaba recogido con un gran moño en la nuca y que le cubría la frente y las sienes en medias sueltas y ligeras permitiendo distinguir algunos hilos de color castaño claro llevaba un sombrero redondo y oscuro de paja adornado únicamente con un pequeño arreglo de cintas por lo demás vestía una chaqueta corta de color azul oscuro y una sobría falda de paño gris lo más atractivo de su rostro ovalado y de rasgos finos cuyo cuti ligeramente moreno acababa de enrojecer al aire de la mañana eran seguramente los ojos unos ojos finos y almendrados cuyo iris apenas visible en su mitad era de un negro reluciente y sobre los que se arqueaban unas cejas extraordinariamente regulares como trazadas a pluma la nariz tal vez fuera un poco demasiado grande y la boca aunque de silueta clara y fina podría haber sido algo más delgada sin embargo adquiría adquiría encanto enseguida gracias a sus brillantes dientes blancos un poco separados que en estos momentos la muchacha estaba apretando enérgicamente contra el labio inferior en su esfuerzo por dominar al caballo entre sacando un poco una barbilla de redondez casi infantil sería equivocado decir que se trataba de un rostro de belleza llamativa y admirable antes bien poseía el encanto de la juventud y de una alegre frescura y ese encanto se veía por así decirlo allanado acallado y ennoblecido por una adinerada despreocupación una educación distinguida y un cuidado de lujo no había duda de que sólo un minuto después esos ojos finos y centelliantes que ahora miraban con malcriado ojo y testarudo al caballo adquirían de nuevo la expresión de una felicidad segura y natural las mangas de la chaqueta amplias y abullonadas a la altura del hombro le rodeaban apenas las delgadas articulaciones de las manos y yo nunca había experimentado una impresión más deliciosa de selecta elegancia que a través de la manera en que esas manos delgadas desnudas y de mate blancura sostenían las riendas yo sin que nadie reparara en mí estaba junto al camino mientras el coche pasaba del arco y después de que volviera a ponerse al trote y desapareciera a toda prisa proseguí despacio mi camino sentí alegría y admiración pero al mismo tiempo también se anunciaba en mí un dolor extraño y agudo una sensación acerva y apremiante de envidia amor o sin atreverme siquiera a pensarlo de desprecio hacia mí mismo mientras escribo esto me viene a la cabeza la imagen de un miserable mendigo frente al escaparate de un joyero y con la mirada fija en el valioso refulgir de un aderezo de diamantes este hombre no llegará a formular claramente en su interior el deseo de poseer la joya pues ya sólo la mera idea de ese deseo contribuiría a una imposibilidad tan ridícula que lo convertiría en objeto de sus propias burlas quiero relatar que por virtud de un cazar y al cabo de ocho días volví a ver a la joven dama por segunda vez fue en la ópera representaban la margarita de graunot y nada más pisar la sala radiantemente iluminada para tomar asiento en mi butaca de platea la vi sentada a la izquierda del anciano caballero en un palco de proscenio opuesto de paso pude constatar que al verla me vi sacudido por un ridículo sobresalto y por algo parecido a una turbación y que por algún motivo aparté de inmediato la mirada y la deslicé por el resto de filas y palcos sólo al arrancar la obertura me decidí a contemplar a aquellos señores con algo más de atención el anciano caballero que vestía una levita severamente abotonada con pajarilla negra estaba reclinado con serena dignidad en su butaca dejando descansar levemente una de sus manos enguantadas en marrón sobre el terciopelo de antepecho mientras de vez en cuando se pasaba despacio la otra por la barba o por su corta y encanesida cabellera la joven muchacha en cambio era su hija no había duda estaba inclinada hacia adelante en actitud interesada y vivaz apoyando las dos manos que sostenían un abanico sobre el tapizado de terciopelo de vez en cuando movía fugazmente la cabeza para apartarse un poco el suelto cabello castaño de la frente y las sienes llevaba una blusa muy ligera de seda clara con un ramito de violetas en el ceñidor y bajo aquella iluminación tan acusada sus finos ojos centelleaban aún más negros que ocho días antes por cierto pude constatar que aquella posición de la boca que ya había tenido ocasión de aprender en ella le era característica a cada instante apoyaba el labio superior sus dientes blancos que resplandecían a intervalos regulares al tiempo que adelantaba un poco la barbilla esta expresión inocente que no delataba la menor coquetería la mirada tranquila y alegre a la vez con que desplazaba continuamente los ojos su cuello delicado y blanco que llevaba desnudo y al que ceñía una delgada cinta de seda del mismo color que el ceñidor el movimiento con que de vez en cuando se dirigía al anciano para llamarle la atención sobre algún detalle de la orquesta del telón o de un palco todo ello generaba la impresión de una candidez indeciblemente delicada y encantadora pero que no tenía absolutamente nada de conmovedor o susceptible de despertar compasión era una candidez digna mesurada y que había adquirido seguridad y superioridad gracias a un lujoso bienestar y a la felicidad que manifestaba no tenía nada de descaro sino más bien algo de serenidad pues era una felicidad natural se me antojó que la música ingeniosa y delicada de cunoz no acompañaba nada mal este instante y la escuché atentamente sin fijarme en el escenario totalmente entregado a una atmósfera dulce y reflexiva cuya melancólica tal vez habría sido más dolorosa de no haber sido por sus acortes sin embargo ya en la pausa que siguió el primer acto un caballero de digamos entre 27 y 30 años se levantó de su butaca de platea y desapareció un momento para reaparecer justo después acompañado de una hábil reverencia en el palco que era el centro de mi atención el anciano caballero le tendió enseguida la mano y también la joven dama le ofreció una cordial inclinación de la cabeza suya que él se llevó decorosamente a los labios a continuación se le invitó a que tomara asiento me declaro dispuesto a reconocer que ese caballero llevaba la pechera más incomparable que he tenido ocasión de ver en toda mi vida era una pechera que quedaba completamente descubierta pues el chaleco no consistía más que en una cinta delgada y negra y la chaqueta del frac que únicamente se abotonaba muy por debajo del estómago estaba escotada desde los hombros formados dos arcos inusualmente amplios pero la pechera unida al cuello alto y fuertemente doblado hacia atrás por una pajarilla negra y ancha y sobre la que en intervalos exactos lucían dos grandes botones cuadrados e igualmente negros era de un blanco deslumbrante y había sido almidonada de una forma digna de admiración y que no le restaba elasticidad pues en la zona del estómago formaba una agradable concavidad para sobresalir después de nuevo dando lugar a una joroba dócil y reluciente se entenderá que una pechera semejante reclamara la mayor parte de mi atención sin embargo la cabeza completamente redonda y de cráneo recubierto por una mata de cabello muy corto y rubio estaba adornada por un monóculo de sin cinta ni montura un bigote rubio no demasiado espeso y levemente rizado y en una de las mejillas por toda una serie de pequeñas cicatrices de sus duelos estudiantiles de esgrima que se extendían hasta las sienes por lo demás el caballero tenía una complexión carente de defectos y se movía con seguridad en el transcurso de la velada pues continué centrando mi atención en el palco observé en él dos posturas que parecían serle características y es que siempre y cuando la conversación con los señores hubiera quedado interrumpida permanecía confortablemente reclinado en el asiento con las piernas cruzadas y los gemelos sobre las rodillas la cabeza algo acachada y adelantando con vehemencia toda la boca para abstraerse en la contemplación de los extremos de su bigote que al parecer lo tenía totalmente hipnotizado al tiempo que volvía lenta y calladamente la cabeza de un lado a otro por el contrario en cuanto se hallaba inmerso en una conversación con la joven dama cambiaba por pura veneración la postura de sus piernas aunque reclinándose aún más hacia atrás a lo que agarraba la butaca con las manos alzaba la cabeza todo lo posible y con la boca bastante abierta sonreía de una manera amable y no extinta de superioridad a su joven vecina de palco este caballero debía sentir una seguridad en sí mismo asombrosamente feliz hablando en serio yo sé valorar esa clase de cosas ninguno de sus movimientos por atrevida que pudiera ser ocasionalmente su galantería iba seguido de alguna atormentadora sensación de embarazo la confianza en sí misma sostenía todo su ser y por qué iba a ser de otra manera estaba claro quizás sin destacar especialmente se había trazado su propio y correcto camino que iba a seguir hasta alcanzar metas claras y útiles vivía a la sombra de la conformidad con todo el mundo y a la luz del respeto general ahora mismo estaba ahí sentado en el palco y charlando con una joven cuyo encanto puro y delicioso tal vez no le resultara indiferente y cuya mano si es que este era el caso podría pedir con buenas expectativas de éxito nada lejos de mi intención que expresar alguna palabra desdeñosa sobre este caballero pero y yo qué pasaba conmigo yo estaba sentado allí abajo mientras podía contemplar tristemente desde mi lejanía como aquella valiosa e inalcanzable criatura charlaba y reía con ese ser indigno excluido imperceptible sin derechos desconocido desclasado paria un miserable ante mí mismo me quedé hasta el final y volví a encontrarme a los tres señores en la guardarropía donde se quedaron un rato mientras se cubrían con los abrigos de pieles para intercambiar algunas palabras con este o aquel aquí con una dama allá con un oficial el joven caballero acompañó a padre e hija cuando abandonaron el teatro y yo lo seguí a corta distancia a través del vestíbulo no llovía podían percibirse un par de estrellas en el cielo y no tomaron ningún coche con indolencia y entre parloteos los tres caminaban frente a mí que los seguía a una tímida distancia abatido atormentado por un sentimiento sarcástico y miserable de agudo dolor no tuvimos que andar mucho nada más dejar atrás una calle el grupo se detuvo ante un impotente edificio de sobria fachada en el que instantes después desaparecían padre e hija tras haberse despedido cordialmente de su acompañante quien por su parte se alejó del lugar a paso rápido en la pesada puerta tallada de la casa podía leerse magistrado asesor Reiner estoy decidido llevar este relato hasta el final a pesar de que mi resistencia interior es tan grande que quisiera levantarme de un salto en cualquier momento y salir corriendo he estado hurgando y analizando este asunto hasta mi más completa extenuación estoy tan harto de todo esto que siento náuseas aún no ha pasado ni tres meses completos desde que supe por el periódico de un bazar que había organizado el ayuntamiento de la ciudad con fines benéficos que iba a contar con la participación de todo el mundo respetable leí este anuncio con atención y enseguida me decidí a visitar el bazar ella estará allí pensé quizá incluso como vendedora y en ese caso nadie me impedirá acercarme a ella pensándolo bien soy persona de altura y de buena familia y si esta señorita Reiner me gusta en una ocasión como la presente tendré tanto derecho como el caballero de la asombrosa pechera a dirigirme a ella e intercambiar algunas palabras ingeniosas era una tarde ventosa y lluviosa cuando me dirigí al ayuntamiento ante cuyo portal se había formado una aglomeración de gente y de coches me abrí camino hacia el interior del edificio pagué el dinero de la entrada dejé el abrigo y el sombrero de la guarrarropía y logré subir con cierto esfuerzo las amplias escalinatas llenas de gente hasta el primer piso y el salón de fiestas en el que me salió el encuentro un vaho bochornoso de vino viandas perfumes y olor a abeto así como un confuso ruido compuesto de carcajadas charlas música pregones y sones de gong aquella estancia espaciosa y de techo descomunalmente altos había sido decorada con banderillas y guirnaldas de colores y tanto a lo largo de las paredes como en su centro se alinaban los tenderetes consistentes tanto en puestos abiertos de venta como en pequeños cobertizos de madera cuya visita recomendaban a pleno pulmón unos caballeros ataviados con fantasiosos disfraces las damas que vendían flores bordados tabaco y refrescos por doquier también iban vestidas con trajes diversos en el extremo superior de la sala alborotaba una orquesta sobre un estrado decorado con plantas mientras en el estrecho pasillo que formaban los puestos de venta avanzaba lentamente una comitiva compacta de gente un poco aturdido por el ruido de la música de los feriantes y de los graciosos reclamos me sumía al caudal de visitantes aún no había transcurrido ni un minuto cuando a cuatro pasos a la izquierda de la entrada vislumbré a la joven dama a la que andaba buscando ofrecía vinos y limonadas en un pequeño puesto decorado con guirnantes de ramas de abeto e iba vestida de italiana con la falda de colores el tocado blanco y anguloso y el corpiño corto de las albanesas cuyas mangas camisetas dejaban al descubierto hasta el codo sus delicados brazos un poco acalorada se apoyaba de lado en el mostrador jugaba con su abanico de colores y charlaba con un grupo de caballeros que rodeaban fumando su puesto y entre los de que reconocí de inmediato aquel que tan familiar me resultaba ya estaba junto al puesto y muy cerca de ella con cuatro dedos de cada mano embutidos en los bolsillos laterales de su chaqué poco a poco me fui abriendo camino hacia allí decidido a presentarme ante ella en cuanto se me ofreciera la ocasión en cuanto dejara de estar tan ocupada hablando con otros había llegado el momento de demostrar si todavía me quedaba algún resto de alegre seguridad y de confiada soltura o de lo contrario si mi mal humor y mi ánimo poco menos que desesperado de las últimas semanas estaban justificados pensándolo bien qué diantre me había pasado de dónde venía esa tormenta y miserable mixtura de sentimientos de envidia amor vergüenza e irritada amargura que me sobrevenía en presencia de aquella muchacha y que una vez más lo reconozco me estaba acalorando el rostro franqueza amabilidad autocomplacencia alegre y cautivadora por todos los diablos tal y como corresponde una persona feliz y de talento y mientras tanto me ocupaba pensando con nervioso afán en el giro ingenioso la palabra acertada la salutación italiana con la que iba a aproximarme a ella pasó un buen rato antes de que en medio de aquella muchedumbre que empujaba y avanzaba con lentitud me fuera posible recorrer el camino que rodeaba la sala y efectivamente cuando me hallé de nuevo junto al pequeño puesto de vinos el anterior corro de caballeros había desaparecido y el único que seguía allí apoyado en el mostrador era el caballero al que ya conocía que se hallaba embebido en una animada conversación con la joven vendedora pues bien en ese caso iba a tener que permitirme que les interrumpiera y con un giro fugaz abandoné el flujo de gente y me planté junto al puesto ¿qué sucedió entonces? ah nada casi nada la conversación se interrumpió el caballero al que ya conocía también se hizo a un lado agarrando con los cinco dedos su pincel su cinta ni montura y contemplándome a través de esos dedos y la joven dama posó sobre mí una mirada tranquila y escrutadora examinándome de arriba abajo desde mi traje hasta las botas desde luego mi traje no era nuevo y tenía las botas sucias de estiércol callejero era consciente de ello además estaba calorado y era muy posible que llevara el pelo desarreglado no me sentía libre y con dominio a la altura de la situación me acometió la sensación de ser un extraño que no pertenecía a aquel lugar carente de derechos que no hacía más que molestar y hacerle el ridículo la inseguridad y el desamparo el odio y el deprobable estado en que me allama me confundieron la mirada y en definitiva llevé a cabo mis animadas intenciones iniciales espetando con el ceño sobriamente fruncido la voz ronca y expresión taciturna y casi ruda póngame una copa de vino en estos momentos carece de toda importancia si en realidad me equivoqué cuando creí apreciar que la joven muchacha dedicaba una mirada fugaz y burlón a su amigo en silencio al igual que él y yo me sirvió el vino por mi parte sin alzar la mirada ruborizado y perturbado por la ira y el dolor una figura desgraciada y ridícula de pie en medio de los dos tomé un par de sorbos dejé el dinero encima de la mesa me incliné desconcertado abandoné la sala y me abalancé hacia el exterior desde ese instante estoy acabado y le añade bien poca cosa al asunto que unos días después tuviera ocasión de leer en los periódicos el siguiente anuncio es un honor para mí anunciar el compromiso de mi hija Ana con el señor asesor Alfred Winsnagel magistrado asesor Reiner desde este instante estoy acabado el último rescoldo de conciencia de felicidad y de autocomplacencia que me quedaba tras haber sido acosado hasta la muerte ha terminado por hacerse allí ya no puedo más soy feliz lo reconozco y veo en mí una figura patética ridícula pero no puedo soportarlo me estoy hundiendo voy a pegarme un tiro ya sea hoy o mañana mi primer impulso el primer instinto que tuve fue el ingenioso intento de sacar repartido literario al asunto y de reinterpretar como pena de amor el miserable malestar que sentía una ridiculez obviamente nadie se hunde por una pena de amor una pena de amor es una actitud que no está nada mal en una pena de amor uno se complace a sí mismo pero yo me estoy hundiendo precisamente porque toda mi autocomplacencia ha llegado desesperadamente a su fin acaso amaba si se me permite plantear esta pregunta acaso yo amaba realmente a esa muchacha tal vez pero como y por qué no era este amor un nuevo engendro de mi vanidad desde hacía tiempo irritada y enferma que sintió una dolorosa agitación al contemplar por primera vez aquella preciosidad inalcanzable y suscitó unos sentimientos de envidia de odio y de desprecio por mí mismo para que los que el amor no era sino una simple excusa una escapatoria y una forma de salvación sí todo eso es vanidad ¿no me había tachado ya mi padre de payaso? ay no tenía ningún derecho yo menos que nadie a imaginarme y a ignorar a la sociedad yo que soy demasiado vanidoso como para sopertar su desprecio e indiferencia yo que soy incapaz de renunciar a ella y a su aplauso pero ¿no será que no se trata tanto de tener derecho como de una necesidad? y no es verdad que mi inútil carácter de payaso no me hubiera servido para ocupar ninguna posición social pues bien entonces será precisamente ese carácter de payaso el que en cualquier caso va a ser el artífice de mi hundimiento la indiferencia lo sé sería una especie de felicidad pero no soy capaz de sentir indiferencia hacia mí mismo no soy capaz de verme con otros ojos distintos a los de la gente y me estoy hundiendo a causa de mi mala conciencia aun siendo completamente inocente ¿no será que la mala conciencia nunca ha sido otra cosa que su purante vanidad? solo existe una clase de infelicidad perder la complacencia que uno tiene consigo mismo dejar de gustarse eso es la infelicidad hay y yo siempre me había dado buena cuenta de ello cualquier otra cosa es un juego y enriquecimiento de la propia vida en cualquier otra clase de sufrimiento uno puede estar extraordinariamente satisfecho con el propio yo y parecerse muy bien a sí mismo pues no es sino el desacuerdo que sientes contigo la mala conciencia dentro del sufrimiento las batallas de la vanidad las que te convierten en una visión lamentable y repugnante un viejo conocido apareció en escena un caballero llamado Schilling con quien en su día estuve sirviendo a la sociedad en el gran comercio de maderas del señor Schildcott los negocios lo llevaron a la ciudad y vino a visitarme un individuo escéptico las manos en los bolsillos del pantalón con unos quevedos de montura negra y un encogerse de hombro realista y tolerante llegó por la noche y me dijo voy a quedarme un par de días fuimos a una taberna me salió el encuentro como si yo todavía fuera aquel joven feliz y autocompraciente que él había conocido y convencido de buena fe que con ello no hacía más que transmitirme mi propia y alegre opinión me dijo por todos los diablos tú sí que has sabido montarte bien la vida muchacho con que independiente e libre en realidad tienes toda la razón maldita sea solo se vive una vez ¿verdad? en realidad ¿qué demonios nos importan los demás? eres el mal listo de los dos tengo que reconocerlo de hecho tú siempre fuiste un genio y al igual que entonces continuó expresándome de buen grado su reconocimiento y sintiéndome complaciente sin intuir siquiera que yo por mi parte ya me sentía invadido por el miedo a desagradar con desesperado esfuerzo pugné por aforto autoafirmarme ocupando el lugar que me correspondía a sus ojos por seguir estando a la altura por parecer feliz y satisfecho de mí mismo en vano me faltaba todo fundamento todo buen ánimo toda compostura me mostré ante él con una fatigada sensación de embarazo con una sumisa inseguridad y él supo captarlo con increíble rapidez resultaba espantoso ver como él que había estado perfectamente dispuesto a reconocerme como persona feliz y superior empezaba a vislumbrar mi interior y a mirarme con asombro a volverse frío a adquirir aire de superioridad a tomarse impaciente y hostil y finalmente a manifestarme su desprecio en cada uno de sus gestos se fue muy pronto y al día siguiente un par de linas apresuradas me informaron de que había tenido que partir antes de tiempo es un hecho todo el mundo está demasiado diligentemente ocupado consigo mismo como para estar en situación de formarse en serio una opinión sobre los demás la gente acepta con decidiosa predisposición el grado de respeto que tú tienes la seguridad de manifestarte a ti mismo sé como quieras vive como quieras pero muestra siempre una audaz confianza y esconde toda mala conciencia y nadie va a ver ni va a ser lo bastante moralista como para despreciarte en cambio experimenta la pérdida de la conformidad contigo mismo el sacrificio de tu autocomplacencia al ver que te desprecias y todos te darán ciegamente la razón por lo que a mí respecta estoy perdido dejo de escribir lanzo la pluma lejos de mí lleno de asco de asco terminar con todo pero eso no sería incluso demasiado heroico para un payaso resultará me temo que voy a seguir viviendo comiendo durmiendo y entreteniéndome un poco y acostumbrándome estúpidamente con el paso del tiempo a ser una figura desgraciada y ridícula Dios mío ¿quién hubiera dicho? ¿quién hubiera podido pensar siquiera qué implica un grado tal de fatalidad e infortunio el hecho de haber nacido payaso? Fin ¿qué? 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 Gracias por ver el video.